Recordá visitar la página web de TheBeasHosting, donde vas a encontrar hostings, DPS, webhosting, dominios y mucho más Para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulamela Network, una de sus series favoritas Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Bungie Reconnect Un excelente plugin que nos va a permitir en una network Lo que sería al caerse ese servidor, al poner, supongamos que al crashear ese servidor O al kickear a un player o a estopearse o lo que sea En lugar de kickearlos directamente de la network Lo hizo mediante un título muy lindo y también aquí abajo una especie de barra Que va a informar que el servidor se está reconectando y lo va a dejar al jugador adentro del servidor Así de loco como suena Hasta que el servidor se inicie nuevamente Ok, es la verdad una pasada Y les recomiendo que si utilizan este plugin Utilicen los sh o los start.bat con autoinicio Ok, que lo he enseñado en el video de Enchulamela Network Si no me equivoco en como crear una network Ok, ahora si vamos a empezar El plugin lo tendrán aquí en la descripción Es completamente gratuito Bienvenidos antes de testear Vamos a dirigirnos a la carpeta de nuestra network A la carpeta del BungieCord por supuesto Acá tenemos la network BungieCord Vamos a plugins Vamos a buscar el plugin Reconnect Y le vamos a editar con Notepad++ Arriba tengo una versión traducida yo Y bueno, acá vamos a editar los valores Ustedes lo pueden traducir todo al español Soporta cualquier formato de color Esto que dice dots Son los puntitos suspensivos Que ya vamos a ver Ya lo van a entender cuando muestre como funciona el plugin Cuando lo testemos Y acá donde dice el tiempo Nosotros vamos a triplicarlo Lo vamos a poner en 3000 Aquí el timeout también en 15000 Aquí advierte que no puede ser menor a 1000 Y aquí que no puede ser menor que 0 Ok Luego aquí los mundos donde va a ignorar el plugin Supongamos que tengamos un lobbyout Aquí pondríamos el nombre del lobbyout Es el lobby2 Supongamos que lo hayamos puesto en el config.ml del BungieCord Con una coma y un espacio Se pueden agregar diferentes servidores Si tenemos más de uno Y si queremos solo uno Lo dejamos ahí Ok, sin coma, sin espacio, sin nada Por último ya tenemos todo configurado Lo que tenemos que hacer a continuación Es reiniciar lo que sería el BungieCord Yo voy a hacer una pequeña transición Y ya volvemos Bien, idolo Ya hicimos esa pequeñísima transición Nos vamos, supongamos, al mundo survival Ok Ya estoy en el mundo survival Y vamos a abrir Acá tengo todos mis servidores 1, 2, 3 Se ha abierto 3 El Bungie, el lobby y un survival Supongamos que se cae el survival o crashea ¿De acuerdo? Le ponemos stop Y ahora a continuación va a decir aquí reconnecting Como verán Y aquí abajo también Nos va mandando un mensaje Dice por favor esperemos Que estamos siendo reconectados al servidor Lo de los puntos suspensivos Ahí le mostraba Como verán Me ha conectado A lo que sería el lobby principal De nuestro servidor Y una vez que cargue nuevamente el survival Que yo lo tengo iniciado De forma automática Ya está disponible Ya podría viajar nuevamente ¿Ok? Va a impedir que el jugador Sea quiqueado de la network Lo cual es muy importante La verdad Está una pasada Así que no he dudado Un segundo en compartir con ustedes Este maravilloso plugin Y bueno, idolo Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y para vos, crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento la programación de mi canal Es la siguiente Lunes Y sábado subimos en Churam El server En Churamela Network Apocalipsis Minecraft 5 Multijugador Multijugador Que lo jugamos con todos los jugadores Del planeta Que la verdad Es una serie que me está encantando Así que lo invito a participar A darle a like Dejarme sus comentarios Sus críticas Sus dudas O las cosas que quieren que hagamos En un futuro Ok, es una serie Donde vamos a poder jugar Todos juntos Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós Sus 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 sus